¿Qué es lo primero que viene a su mente cuando usted piensa en el Espíritu Santo? Cuando hablamos de frases como la plenitud del Espíritu, ser lleno del Espíritu, ¿en qué usted piensa? Debemos confesar que para muchos de nosotros lo primero que viene a nuestra mente es el Día de Pentecostés. Esos eventos tremendos que pasó la Iglesia Primitiva, el don de lenguas, el bautismo con el Espíritu Santo, la llenura, la plenitud, los dones de poder, el que personas hablaran lenguas desconocidas, el orar por personas enfermas, el ver milagros, profetizar. Todas esas cosas extraordinarias vienen a nuestra mente. En nuestro mundo evangélico, por lo regular, nosotros asociamos todas estas cosas con la tradición pentecostal, porque en esa tradición se habla de una experiencia de santidad que de alguna manera está ligada al bautismo en el Espíritu Santo. O sea que la señal de que usted ha recibido el bautismo del Espíritu, la santidad, es que usted habla en lenguas. Sin embargo, esta visión del Espíritu Santo, de solamente pensar en los dones de poder, es un tanto limitada. Si bien los dones espirituales son importantes y en el Nuevo Testamento los menciona y los afirma, hay otra manera de acercarnos al Espíritu Santo. Y me refiero a el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu. Cultivar el fruto del Espíritu. El pasaje bíblico que habla sobre el fruto del Espíritu se encuentra en Galatas 5 y se lo voy a leer en unos minutos. En Galatas 5 encontramos dos listas, una de cosas malas y otra de cosas buenas. La lista de cosas malas, de pecados, de vicios, de actitudes malsanas, se conoce como un catálogo de vicios. Y la lista de las cosas lindas que edifican se conoce como un catálogo de virtudes. Cuando nosotros vamos a el capítulo 5 de Galatas, encontramos que de los versículos 16 al 21, hay un catálogo de pecados, de vicios, que se llama las obras de la carne. Sin embargo, en los versículos 22 y 23, encontramos una lista de virtudes, un catálogo de virtudes, que dice Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y después dice, contra tales cosas no hay ley. Vean cómo el texto pone al ladito uno del otro, yuxtapone estas dos listas. Y esto tiene un efecto educativo muy profundo. El lector, la lectora de Galatas, pues puede ver con claridad que aquí hay un contraste. Un contraste que existe entre aquellas prácticas que nos alejan de Dios y las virtudes que nos acercan a nuestro Señor Jesucristo. El fruto del Espíritu Santo es una lista de virtudes. Recuerde que fruto es una palabra colectiva, así que cuando hablamos del fruto, estamos hablando de varias cosas que componen ese fruto. En este caso, encontramos que el fruto del Espíritu es una lista de virtudes, de buenas cualidades que Dios da a las personas que creen. ¿Y para qué se las da? Para que la persona pueda crecer espiritualmente, para que pueda cultivar todas estas virtudes. Vamos a ver ahora los frutos uno por uno. El primer fruto es el amor. El amor es el amor, que es uno de los conceptos teológicos claves del Nuevo Testamento. Y primera vez Juan dice que Dios es amor. Cuando vamos a Galatas 5.6, encontramos que se dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. ¿Lo vieron? La fe que obra por el amor. En el 5.14 se dice, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple, amarás a tu prójimo como a ti mismo. En ese sentido, el amor viene a ser la virtud central a la cual puede aspirar un creyente. El segundo fruto es el gozo, que es la capacidad de mantener una actitud positiva ante Dios y ante la vida, aún en medio de los problemas y de las tribulaciones. Esto se ve con mucha claridad en la epístola a los filipenses, que el apóstol Pablo escribió desde la cárcel. Y note que es en esta carta, escrita desde la cárcel, que Pablo, en cadenas, habla del gozo y nos exhorta a mantenernos siempre gozosos. El tercer fruto es la paz. En el Nuevo Testamento, la palabra paz tiene dos vertientes, una judía, hebrea, y la otra griega. Por el lado hebreo, la palabra shalom quiere decir bienestar integral. O sea, que usted tiene todo lo necesario para vivir y eso le da paz. Por el otro lado, por el lado griego, eirene quiere decir que ha terminado una pelea, un conflicto. Y ahora, como creyentes, habiendo terminado nuestra pelea con Dios, ahora somos amigos, amigas de Dios y tenemos paz. Paz con Dios. El cuarto fruto es la perseverancia. Un texto que es difícil de traducir, se puede también traducir como paciencia. Y se refiere a la capacidad de controlar las pasiones en momentos de crisis. El quinto fruto es la benignidad. La versión popular al español la traduce como amabilidad. Y el sexto fruto es parecido, es la bondad. Ambos términos se refieren a la capacidad para hacerlo bueno, para actuar correctamente, para hacer aquellas cosas que son santas, buenas y agradables a Dios. El séptimo fruto es la fe. Y en griego, la palabra fe lo que quiere decir es confianza. Confianza. El término implica que somos leales a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es fiel y es leal a nosotros. Los últimos dos elementos de esta lista son la mansedumbre y la templanza. La mansedumbre es humildad. Mire, es dulzura. La templanza es el dominio propio. La capacidad de nosotros dominar nuestros propios malos deseos. De nosotros poder dominar nuestros peores y más bajos impulsos. Y el versículo 23 termina diciendo que contra estos nueve elementos, contra estas nueve virtudes, no hay ley. Y eso es precioso cuando nosotros lo pensamos. Este texto nos presenta una reflexión muy hermosa que afirma la importancia de cultivar las virtudes que son agradables a Dios. Sin embargo, el fruto del Espíritu es mucho más que una lista de cosas bonitas. No, 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 no. El fruto del Espíritu es un catálogo de virtudes que usted y yo tenemos que cultivar. ¿Qué quiere decir? Tenemos que buscarlas activamente, de manera diaria y con pasión. A veces a mí me parece que nosotros hemos descuidado el cultivo de las virtudes espirituales. Nuestros días entro a Facebook y hay una persona que ha puesto algo ofensivo, burlándose de un predicador. Un predicador que a mí no me gusta. Pero puso la cara de un cerdo encima de la cara del predicador. Y yo le escribí al hermano diciendo, hermano, esto no agrada a Dios. Y él me dijo, no, eso es verdad. Yo lo único que estoy diciendo es la verdad. Pues este hermano necesita recordar estas virtudes. La amabilidad, la bondad, el gozo. Son cosas importantes. Nosotros tratarnos con ternura, con dulzura. Eso también es parte de la vida espiritual. Queremos dones sin fruto. Queremos poder, pero no queremos esas virtudes que Dios nos da para nosotros poder vivir de manera agradable a Dios. Pues no puede ser. No puede ser. Necesitamos cultivar el fruto del Espíritu. Necesitamos buscar estas virtudes que Dios da. Esto es crucial en el Nuevo Testamento. Esto es crucial. Mire, en el Nuevo Testamento se nos habla del fruto del Espíritu. Y en cierto nivel es todavía más importante el fruto que los dones. Y usted dirá, hermano Pablo, ¿de dónde usted saca eso? El apóstol Pablo, escribiendo a la iglesia en Corinto, dijo lo siguiente. Si yo hablara lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o símbolo que retiñe. Y si tuviera profecía y entendiera todos los misterios y todo conocimiento, y si tuviera toda la fe, de tal manera que trasladara a los montes y no tengo amor, nada soy. El texto es claro. El texto es claro. El amor es más importante que cualquier don espiritual. El amor es más importante que hablar en lengua o que profetizar. Todavía no me cree, ¿verdad? Vamos a seguir leyendo 1 Corintios 13. Mire lo que dice al final. El amor nunca deja de ser. Pero las profecías se acabarán. Cesarán las lenguas. Y el conocimiento se acabará. En parte conocemos y en parte profetizamos, pero cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Pero cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo, oscuramente, pero entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. O sea, como Dios me ha conocido a mí. Ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres. Pero el mayor de ellos es el amor. Por lo tanto, tiene que quedar claro que la búsqueda de la plenitud del Espíritu Santo debe llevarnos a cultivar el fruto del Espíritu Santo. El cultivo del amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre y la templanza son cruciales para el crecimiento espiritual. Y recuerde esto. Contra tales cosas no hay ley. No hay ley que nos prohíba amar. No hay ley que nos prohíba tener gozo aún en medio de la prueba. No hay ley que nos prohíba tener paz. El cultivo de la vida espiritual no se da de la noche a la mañana. Es una empresa que toma toda la vida. Usted y yo podremos vivir 100 años y nunca tendremos suficiente amor, ni suficiente paz, ni suficiente dominio propio. Tenemos que cultivar el fruto. ¿Y cómo lo hacemos? Bien sencillito. Por medio de la práctica de las disciplinas espirituales. Leyendo la Biblia, la palabra de Dios. Orando. Sacando tiempo para Dios. Que eso es el ayuno. Sacar tiempo para Dios. Adorar a Dios en comunidad. O sea, visitar a personas enfermas, confinadas, débiles en la fe. Ofrendar. Bendecir. Todas estas disciplinas espirituales nos ayudan a crecer en la fe de Jesucristo. Además, usted y yo crecemos espiritualmente cuando compartimos nuestra fe con los demás. Cuando le hablamos de Cristo a otras personas. Cuando hablamos con una persona que vive lejos de Dios y le recalcamos el amor de Dios. Que Dios le está buscando. Que Dios desea bendecirle y transformarle. Todo esto toma tiempo. Toma mucho tiempo. ¿Sabe cuánto tiempo toma cultivar el fruto del Espíritu? Toda la vida. Toda la vida. Toda la vida. Por eso. Es importante buscar el fruto del Espíritu. Y no se desespere. Tiene tiempo. ¿Sabe por qué sé que tiene tiempo? Porque Primera de Corintios 13.8 dice. El amor nunca deja de ser. Por lo tanto, siempre tendremos oportunidad para amar. Gracias por escuchar Prediquemos. Puede encontrar otros escritos, audios y videos del Dr. Jiménez en su página personal www.drpablojiménez.com Siga al Dr. Jiménez en Twitter, Instagram y YouTube. Sintonice Prediquemos y comparta nuestros enlaces con sus amistades. Que Dios le bendiga mucho y que Dios le bendiga siempre. ¡Suscríbete al Dr. Jiménez en Twitter! Gracias.